Hola a todos, bienvenidos al canal de esta ocasión, te traigo esta noticia sobre una nueva actualización de Windows 10 KB5040525 de manera opcional. Pero antes de seguir con la noticia, un mensaje del patrocinador. ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a CaseBand donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Professional o Windows 10 Professional por $9.66 dólares. Para obtener lo que es Windows 11 Professional por $14.99 dólares, nos vamos a Build y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse. Ya luego se van en Añadir al carrito, luego se van a View Card y aquí nos muestra en la cesta $29.99 dólares. Entonces para que nos aplique el código de descuento, le damos a Aplicar Descuento y ponemos aquí EL50, le damos a Aplicar Descuento y nos pone $14.99 dólares. Entonces le damos en Tramitar Pedido. Aquí luego en Método de Pago ustedes llenan su información y dependiendo con quién quieren pagar, si con alguna tarjeta de crédito o débito o con Paypal. Ya una vez que ustedes llenen su información, le dan en Place Order y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia. En dado caso que tengan problema con su licencia, Case Fan tiene soporte las 24 horas del día, 27 días de la semana. Con Case Fan pueden obtener una licencia original, legal y barata. Seguimos con el video. Microsoft lanzó recientemente la actualización KB5040525, la actualización opcional de vista previa de julio de 2024 para los usuarios de Windows 10. Esta actualización trae numerosas correcciones para resolver los errores existentes introducidos con los parches anteriores. Sorprendentemente no se incluyen nuevas funciones con esta actualización. Dado que la actualización es opcional, debes verificarla y descargarla manualmente. Vete a Configuración, Actualizaciones y Seguridad y haz clic con el botón Buscar actualizaciones. A diferencia de las actualizaciones de seguridad que llegan el segundo martes de cada mes, las actualizaciones opcionales llegan en la última semana. Si no ves las actualizaciones en la actualización Configuración, también puedes descargarlas desde el catálogo de Microsoft Update que aloja los instaladores directos MSU de todas las actualizaciones. Ten en cuenta que esta actualización opcional empuja su PC con Windows 10 al número de compilación 19.045.4717. A diferencia de la actualización opcional de junio que agregó la aplicación Copilot a Windows 10, la actualización de este mes solo se enfoca en correcciones. Faltan 15 meses para la fecha de fin de soporte, por lo que no es de extrañar que añadan menos funciones. Las siguientes correcciones son las siguientes. El control de aplicaciones de Windows Defender se rompió si intentas aplicar más de 32 directivas de una sola vez. Además, se produjeron pérdidas de memoria durante el aprovisionamiento de un dispositivo y se produjo un error en algunas aplicaciones después de aplicar las directivas. La aplicación Print Support dejó de responder al intentar imprimir algo desde un dispositivo USB. Cuando la detección automática de proxy estaba activa, los clientes de impresión universal no podían funcionar con el servicio de impresión universal. Esto afectó a muchas funciones de impresión. La aplicación de copia de seguridad de Windows falló cuando un dispositivo tenía una partición del sistema EFI. Estos son algunos de los principales problemas que Microsoft solucionó con la actualización opcional de julio. El problema de la opción de DHCP 235 que ha persistido desde la actualización opcional de enero finalmente ha desaparecido. Problemas conocidos con esta actualización. El error de la imagen de perfil que produce el código de error 0x80070520 persiste. Microsoft no ha podido solucionar este problema para Windows 10. Ten en cuenta que la aplicación Configuración muestra incorrectamente el código de error al navegar y cambiar la imagen de perfil. El cambio de imagen se realiza correctamente, pero el mensaje de error aparece incorrectamente. Y pues bueno, en la descripción del video te estaré dejando el blog para que cheques las novedades sobre esta nueva actualización opcional de Windows 10. También te estaré dejando el catálogo de Microsoft por si quieres descargar la actualización de forma manual y la instales, también te lo estaré dejando. Si no sabes cómo instalar las actualizaciones de forma manual, en la descripción del video o en una tarjetita te estaré dejando mis otros videos de cómo instalar las actualizaciones de forma manual. En caso de que tengas problemas con las actualizaciones, te estaré dejando una lista de reproducción con todos mis videos de cómo quitar las actualizaciones con errores. Y pues bueno, con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita para que recibas notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.